Ya voy a la Mementro, se viene Cáceres, se ancorba, le da de zurda, coloca el cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Telanús! ¡El pepo de la gente! ¡El pepo de la Vega de cabeza! ¡Pico habilitado de la veda! ¡La pelota le quedó a Cáceres, que en vez de darle con el pie derecho, se acomodó a lo advíncula! ¡De derecha a izquierda le pegó de zurda! ¡Veremos si fue un centro o un tiro al arco! ¡Lo cierto es que en el camino, Pepo los habilitó a todos, los miró a los defensores de Barracas y le dijo, ¡Miren lo que hago! ¡Se tiró Cáceres palomita y le rompió el arco de cabeza de Sábato! ¡Cuarenta minutos del primer tiempo, no pasaba mucho! ¡Pero de la Vega de cabeza le está dando la victoria de la grana! ¡Ganan la luz en el sur! ¡Y están viendo si está habilitado, pero para mí sí! ¡La luz uno! ¡Parracas entra al cero! ¡Pepo de la Vega! ¡Lacana el gol! ¡Lacana la felicidad! ¡Cuarenta minutos de la tapa inicial! ¡Gol de la Vega! ¡Gol de la luz! ¡El Pocho! ¡El Pocho! ¡El Pocho Trosansky que la verdad casi no la tocó en el partido! ¡Una jugada magistral que la inició el Tucumano Díaz! ¡Entregó para de la Vega! ¡Hizo la pausa justa! ¡La cambió nuevamente para Díaz que no fue egoísta! ¡Y de izquierda a la derecha la salió para el Pocho Trosansky! ¡Que apenas abrió el pie! ¡Le dio casi un peso a la pelota! ¡Y la colgó contra el arco de Sábato! ¡Que salió despaterrado para tratar de evitar algo que se hizo imposible! ¡15 minutos! ¡La niña bonita en la quiniela! ¡El niño bonito en el gol! ¡Trosansky para marcar el segundo! ¡La luz dos! ¡Parraca cero! ¡Cuándo ahora va Díaz en offside! ¡Parraca no puede! ¡La luz gana! ¡La luz queda cuarto en el campeonato!